He llegado lejos Con todos mis miedos Nadie se detuvo Me mira al espejo Me sentí ignorado Mire sus reflejos Un solo motivo Eran mis deseos He llegado lejos Con todos mis miedos Nadie se detuvo Me mira al espejo Me sentí ignorado Mire sus reflejos Un solo motivo Yo y mis deseos Yo no quiero a nadie que me reste Y no sube nada Voy a recordarles esas veces Que les daba igual No esperes de mi Lo que no diste jamás Cuando no cumpliste Y fingiste regresar Para que volvías Y con otro te besas Puta mentirosa No te creo nada ya Mentiras tan loco Y que zorras resultas Lo que si me duele Es que a ti te dio igual O vaya ramera Lo lograste Me dejas podrido Otra sobredosis Y aun así No lo he conseguido Vienes en mi lecho Tú me besas Y me siento vivo Yo muriendo lento Tú desnuda Y no es conmigo Un mal necesario Suicidaste Todos mis latidos Mi mundo se pino Abajo Otro corazón partido Ya de nada sirve Todo el maldito Tiempo invertido Voy a debollar Mis sentimientos Hacia ti Te miro He llegado lejos Con todos mis miedos Nunca me detuve Abracé mi infierno Me sentí ignorado Mire sus reflejos Un solo motivo Yo y mis deseos He llegado lejos Con todos mis miedos Nadie se detuvo Me miré al espejo Me sentí ignorado Mire sus reflejos Un solo motivo Yo y mis deseos Yo no quiero a nadie Que me reste Y no sume na' Voy a recordarles Esas veces Que les daba igual No esperes de mi Lo que no diste jamás Cuando no cumpliste Y fingiste regresar Cuando me mentiste Y te fuiste a revolcar No soy un pendejo Ya sabías lo que hay Lo que si me duele Es contarle a mi mamá Toda esa estima A la mierda Hoy se va Ni todas las pedas Y las drogas Me hacen sentir vivo Jodete ramera Cuando digas Son solo amigos Hoy voy a quitarte Todo lo que siempre Ha sido mío Ya cierras la boca Que tan zorra Te has convertido He llegado lejos Con todos mis miedos Nadie se detuvo Me mira al espejo Me sentí ignorado Miren sus reflejos Un solo motivo Eran mis deseos He llegado lejos Con todos mis miedos Nadie se detuvo Me mira al espejo Me sentí ignorado Miren sus reflejos Un solo motivo Yo y mis deseos Me mira al espejo Miren sus reflejos Miren sus reflejos abanRSN